¡Hola bombones! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Dayana Hernández y este es un video especial porque voy a responder preguntas de LAG. Y acuérdate que al final de este video van a aparecer los 10 suscriptores que ganaron el sorteo del video anterior. Así que no dejes de mirar el video hasta el final. Hace 4 o 5 días que no subo videos y me parece como que fue un montón de tiempo. Me parece que me estoy volviendo un poco adicta a ustedes. ¡Soy un adicto! ¡Soy un adicto a ti! ¡Soy un adicto a ti! Con su espérenme pasa lo mismo. ¿Qué país te morís por conocer? Me encantaría conocer México y Estados Unidos. Así que en cuanto pueda hablar, en cuanto realmente tenga la posibilidad, van a ser los primeros dos países que voy a visitar. ¿Cómo hiciste para que tus viejos se coparan en los videos? No, no, nada. Es un buena onda. Les pido ir y ya está. ¿Qué tengo que hacer para tener una cena con vos? ¿Te han dicho que te pareces a Remy Lacroix? Tengo que buscar una foto porque no la conozco. ¿Remy? ¡Ah! Pero están todas las fotos mostrando el culo. ¡Ja! ¡Y ahora todos los pajeros buscando a la culona esta en Google! Decirle a tu viejo que me mande un saludo pero vestido de mujer. Un saludo para Lutita. Dai, te amo. En serio, fóllame. Si siempre dices que nos quieres... Diana, ¿a dónde vas a esta hora? Es que me voy a tener sexo, sí, con todos mis suscriptores. Como dicen que se los tengo que demostrar, que los quiero. ¡Ah, era eso! ¡Muy bien, hija! Era hora que le devuelvas a tus suscriptores todo el amor que te dan. ¡Vaya, mi chiquita! ¡Vaya rápido! Bueno, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la cancha, vamos a la cancha! ¿Cambió tu vida, YouTube? Definitivamente sí. Cambió muchísimo mi vida. Yo estaba buscando qué hacer, cómo mostrarle al mundo lo que hago, lo que me gusta. Y encontré esta plataforma y realmente, día a día, me genera muchísimas cosas buenas. Y que ustedes estén ahí, realmente, para mí es maravilloso. ¡Qué lindas tetas que tenés, mamá! ¡Ay, gas, gas, sí, hijo! Aunque sea mostrar la planta de tus pies por ASC, no es necesario en video. ¿Estás loca o eres incomprendida por el mundo? ¿Has sido sonámbula alguna vez? No, no que yo sepa, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¡Muestra el culo! Bueno. ¿Alguna? ¿Qué opinas acerca del fetiche del pie? Ah, ¿cómo la tienen con los pies? ¿En qué parte de Argentina vivís? Vivo en Buenos Aires, capital. ¿Estás de novia? No. ¿Qué es lo que más te gusta de tus padres? Que son muy, muy buenas personas. Siempre estuvieron ahí para apoyarme, están constantemente confiando en mí. Así que realmente eso es lo que más me gusta de ellos. Te reto que llames a tu ex, le digas que querés volver y después decirle que es una joda. ¿Te animás? ¡Ay, eso es muy cruel! ¿Hola? Y ahora sí, llegó el momento de decir quiénes son mis 10 suscriptores que ganaron el sorteo de mi video anterior. El sorteo lo hice con un programa que se llama Random.org Y estos son los 10 ganadores. Un beso gigante para Aileen, para Chiara, para Cristian, para Damián, otro beso gigante para Ezequiel, para Francisco, para Luis, para Nahuel, a Natalia y un beso grande para Javier Roldán. No te preocupes si no saliste en el sorteo porque siempre hago este estilo de cosas. Al final de mi video siempre mando saludos, así que no te preocupes porque en la próxima seguramente podés participar. Los quiero muchísimo. Si te gustó el video no te olvides de compartirlo con tus amigos. Realmente les agradezco muchísimo todo. Dentro de muy poco tiempo subo un video nuevo. Saben que ahora estoy subiendo videos siempre. Así que les mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Ahora no se me cayó nada. Vamos. Canal ARA NORMAL La aparición de un ser aterrador en 1977 causó pánico en Dover, una comunidad de Boston. El encuentro con esta criatura fue tan mencionado que pasó en la historia como la leyenda del demonio de Dover. Mi nombre es Oxlacastro. Sean bienvenidos a Realidad Paranormal.